Concibe, voy a levantar las rodillas, la última, izquierda, derecha, proceso, voy a mi espalda, nunca modifico, nunca hago eso, siempre sacando pecho, izquierda, la masita, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, a tu izquierda, Vámonos, y regresa, muy bien, amores, esto es solamente un mando, no te sientes, listo, mira, golpeas, líos, bajas, líos, rota, 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 y vuelve conmigo, ¡ay! Vamos, eso es, eso es, amores míos, rotamos, eso es, rota, 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 y vuelve conmigo, eso, baila, 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 suelta más esas cadenas, Tres listas partes, ¿qué estoy haciendo? Amores míos, rotamos, rotamos, yo estoy haciendo, lo duro, recuperando, el entrenamiento también es súper fuerte, Los dos, al menos, al menos, al menos, baja la derecha, baja la derecha, y suben la derecha, eso, suben la izquierda, amores, sumanse, subanse, sumanse, derecha, bámonos, izquierda, epa, derecha, izquierda, ¡ay! Derecha, derecha, izquierda, derecha, suelta más, suelta más su portita, eso, 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 vamos, eso, vamos, eso, vamos, mis señores, más energía, más energía, eso, vamos, esa bandita, ¿qué voy a hacer? Segbre, vamos, vamos, voy a seguirnos todavía más lo frecuentemente, ¿qué? Sigue, 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 sigo, sigue, sigo, 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 sigo bien, sigo bien, sigo bien, sigo bien que tú, esa, Está muy, duela, ahí tendo, está, ¡bien, vida, mira, bueno!, ¡ah! Arriba, 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 levántale, 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 guay, ¡Vamos! Más, 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 esfuerzo. Esfuerza. Esfuerza. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Arriba. Derecha. Esfuerza. Izquierda. Derecha. A ver, es aquí. Aquí, arriba, bueno. Atrás. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Muy bien. Todas las piernas hechas me preparé para este momento. ¿Listos? Saltitos. Salsitos. Salsitos. Amores, acomódate en la izquierda. Nuevamente. Con una voltita. Regresamos y suelta. Vamos, 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 vamos. Tres. Más arriba. Acá el tiro, a tres. Mínimo por encima de tu cadera. Mínimo por encima. Eso. Alza. Eso. Amores, golpondos. Regresa, luz arriba. Abre derecha. Abre izquierda. Vuelta. De regreso. Pisa tu derecha. Siéntate. 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 Ahora suéltale. Izquierda. Siéntate. 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 Como profe, lo entiendo. Toma. Mira, siéntate. 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 Diz ahí. Izquierda. Siéntate. 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 Y cálmate. Cállate. Cállate al principio. Cállate. Esto. Marilas. Llegadas. Izquierda. Ya saben. Lo que viene es un entrenamiento. Ahora. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo era? Aquí no. Aquí no. Por encima de mi cadera. Mínimo. Mínimo. Vamos. ¿Listos? Avance. Esto es tu alcance. Repégalos. Regrésalos. Sepárate derecha. Dame su izquierda. Cabecita. Te regreso. Siéntate derecha. Siéntate izquierda. Siéntate derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Más grande. Más grande. Izquierda. Derecha. Izquierda. Más grande. Descansa. Muy bien. Muy bien. Si vemos, repiten el mismo. Por la derecha. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Pero es mentira. No se puede ir por encima de la cadera. Mira si se puede. Descansa. Ya está. Vente si se puede ir. Sí se puede. Vamos. Escucha la música también. Mira. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Amores. Solo mueve. Vamos. Mira. Eso no. Quietos. Quietos. Bien. Se viene lo bueno. ¿Listos? Eso. Rubinos. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba. Vamos, Rubio. Vamos, Pati. Vamos, Pati. Vamos, vamos. Vamos, la gente. Sí, tú. Sí. Sí, tú, mi amor. Tú puedes. Vamos, Silvita. Sí, puedes. Sí, sí, puedes. ¿De dónde están los fuertes? ¿De dónde están los fuertes? Aquí. Aquí. Tienes que decirte. Sí, puedo. Sí, puedo. Sí, puedo. Sí, puedo. Sí, puedo. Ya está. Ahora sí. Mueve la paderita. Ahora sí. Junta. Aquí puedes. 7, 8, 8, 9. Saludamos. Unos días. Seguido. Seguido. Ahora sí. Escápate. Lo más rápido que puedes. Lo más rápido que puedes. Lo más rápido. Más rápido. Más rápido. Si puedes. Termina todas las piernas. Termina. Si puedes. Si puedes. Y descansas. Esla. Calvadito siempre. Muy bien. Izquierda. Izquierda. Lista. Con una bultita. Suense. Una bultita. Una bultita. Estira la parte de atrás. Estira. 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 Mezco. Mezco. Teo. Más rápido. Más rápido. Si me dices el rato. Rápido. Algo. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Vamos. Calma. Rápido. Izquierda. Izquierda. Muy bien. Saca. Esa parte. Y una bultita. Derecha izquierda. Pausa. Derecha izquierda. Eso. Derecha izquierda. Bien. Calmadito. Aquí me recupero. Aquí me recupero. Ok. Recupérate. Lo anterior ha sido el paso. Ahora me voy a recuperar. Pero me voy a trabajar en su parte medio. Ok. Separa derecha. Separa izquierda. Sube el mambo. Mambo. Ahora baja aquí. Mambo. Eso. Sube el mambo. Baja aquí. Mambo. Ahora corre. Corre. Para intentar. Para intentar. No entendí. Sube la patroja. Sigan. 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 Voy a repetir ahora para que te salga. Luchosa y negra. Sube el mambo. Baja y pisa mambo. Sube el mambo. Baja y pisa mambo. Sube el mambo. Bajas. Bajas. Mújate. Golpealo. Cuerza. Pisa. Pisa. Derecha izquierda. Mambo. Derecha izquierda. Derecha izquierda. Derecha. Pasito de pie. Epa. Oh. Pascaderas. Más fuerza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amor. Admino conmigo. Sube el mambo. Admino conmigo. Admino conmigo. Admino conmigo. Admino conmigo. Admino conmigo. Admino conmigo. Esquerda. Sube el mambo. Más fuerza. Oh. Esquerda. Eso. Derecha. Un, dos, tres. Eso. Escucha. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 Un, dos, tres. Eso es ese. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Alecúrse! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Alecúrse! ¡Alecúrse! ¡Eso estaba triste! ¡Si hay salido en el mán! ¡Ven Saulo! ¡Ven Saulo! ¡Ven Saulo! ¡Más energía, los señores! ¡Vámonos, sí! ¡Más energía! ¡Más energía! ¡Más! ¡Más! ¡Más, suéltale! ¡Suéltale! ¡Más, suéltale! ¡Vamos, suéltale! ¡Suelto, suéltale! ¡Terminaste! ¡Mira! 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 ¡Siedura! ¡Ahora sí! ¡Mira! Si hay resistencia, oye. ¡Vamos rápido! ¡Acelérate, acelérate, acelérate! ¡Legántalo! ¡Gira, inclinado! ¡Inclinado! ¡Sobre la pierna! ¡Ven! 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 ¡Trata de cargarte! ¡Súbrenla a la izquierda! ¡Cárgate! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, recubramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cadera! 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 ¡Qué das! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven! 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 ¡Puy bien! ¡No estaremos en la mano! ¡Citura! 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 ¡Ya vamos! ¡Mácila los pies! ¡Chúntalo! ¡Acelera! ¡Acelera más! ¡Uright! ¡Más! 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 ¡Exuyúnse! ¡Eyes! ¡Eyes! ¡Esencia! ¡Cárgate! 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 Si pudo cargármelo, si pudo, si pudo ¡Hey! 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 ¡Cadera! 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 ¡Y bailamos! ¡Esa! ¡Répítelo! ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Esa! ¡Mudita más! ¡Amaras! ¡Tres pasitos! ¡Tres! ¡Sin, dos, tres! ¡Sin, dos, tres! ¡Cuatro! 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 Y ¡sino! 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 ¡Ábrelo! 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 ¡Salecito! ¡Bailamos! 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 ¡Amores! ¡Primero paso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tiene derecho y vamos a andar! ¡Tiene derecho! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Amores! ¡Otra vez! ¡Muy adelante! ¡Tiene más atrás! ¡Dos escaleras! ¡Dos escaleras! ¡Revíntalo! ¡Sigue! ¡Dos escaleras! ¡Revíntalo! ¡Más bien! ¡ going! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Sigue! ¡Resedible! ¡Pégale! ¡Sigue! ¡Cadebra! ¡Pégale! ¡Sigue! ¡Sq! ¡S боль ! ¡Dos escaleras! ¡No olviden grote stockros! ¡Cabras! ¡Pégale! ¡Sule! ¡ сторонad! Al menos, tercero. ¡Bien! ¡Bien! Unita más. ¡Bien! ¡Bien! Unita más. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bien! 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 Esto es acharecidio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a trzy, dos, dos, dos! Hoy valió la posición. ¡Vamos! ¡Vamos, Street! ¡Vamos! ¡Fuerza, esfuerza! ¡Esfuerza! ¡Ros! ¡Esfuerza, esfuerza! ¡Ros! 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 ¡Y cálmate! ¡Vámonos, para el sol! ¡Cero! ¡Cero! ¡Despacito! Contra la ducha, contra la ducha. ¡A morir! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta el bando! ¡Corre! ¡Salta! ¡Corre! ¡Viol! ¡Cálmate, cálmate! ¡Crazita, guarda! ¡Ah, cuidado! ¡No! ¡Vaya a ver, si te one ¿o? Esfuerza y baja ¿e volvió? ¡Vaya a ver! ¡Ahora sí, no te acércate! ¡Siéntate! Siéntate, siéntate! ¡S silent en izquierda! ¡Tu , en la que dice la oscapa! ¡Cu дисpréstimo vale el ´ Posso y que una solta viva como habló! arriba arriba vení, vení, vení vení, vení vení ya está ah desde esa noche nunca más podré vamos sube vamos arriba caderas abajo arriba caderas arriba sigue caderas más fuerte más fuerte sube 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 es fuerte ah ah cuatro 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 cinco seis cuatro seis cuatro diez tres cuatro 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 ¡Fuku! ¡Ah como no hayaorerla! ¡Vamos! ¡No te derrimi de mí! ¡No hay интерес! ¡No hay que derrimi de mí! Reci OFF! ¡Recupérate! Recuerda laanea el tel Immediately y tiene tres altos al final Technique- Reci供, reci дронate Corren, 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 corren. Corren. Correnos. Recién, cálmate, cálmate. Ya está, ya está. Ahora sí, Andrea, se dice. Se pone. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya está. Se viene, se viene. Vamos, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Eso, eso. Es fuerza, 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 es fuerza. Fíjense, arriba. Revéntalo. Eso. Amor, cuatro golpes en cada cara. Vamos, cuatro golpes. Atrás. Al costado. Al golpe. Sentadilla, chiquitita. Ahí no más, ahí no más. Ahí no más. Eso. Eso. Vamos, me voy a la pierna, me voy a la pierna. No te lo más, ahí no más. Revotan, revotan. Vamos. Ahora, ahora vamos a desayunar, vamos a desayunar. Agárralo. Listo. Agárralo. Revéjale. Siéntale. 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 Con fuerza, con fuerza. Amor, es una cachetada. ¿Cómo le da la cachetada? Agárralo. Cuando quieres hacer de alerta, lo tienes que parar. Para que pierdas más espacio. ¡Planes! Si estás queriendo ir con su vibración. Esa, dale. Ahora es aquí, Lesslie. Izquierda. Lleva. ¡Ay! Y dos. Ya te lo estás mirando con el círculo. Cada vez. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no más. Calera. Dos. 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 Bien, bien. Amores. Unito más. Esa, bien, te lo quieras. Quiero. Pero, aprenda a que te respetan. ¿Qué pasa el desgraciado? Pero, antes de ver. Cuarta, 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 cuarta. Cuarta. ¡Vamos! Energía, energía. Separa los dedos, separa los dedos, separa los dedos. Tiena la mano, tena la mano. ¡Vamos! Ahora, no me escuchas. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora, más, 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 más. ¡Vamos, vamos! ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A nadie! Voy a empezar a bajar la posición de los dedos. ¡Vamos, repite! ¡Ahí! ¡Derecha! ¡Pantra izquierda! ¡Pantra izquierda! ¡Pantra derecha! ¡Eso! ¡Derecha! ¡Pantra derecha! ¡Es đến! ¡A up! ¡Abre! ¡Abre! ¡Rebrecha! ¡Tanita! ¡A up! ¡Pantra derecha! Esa es la separación del pie derecho Pie izquierda Baja derecha Izquierda Todo bien Derecha, derecha Abre el pie izquierda Mira, reduce su tamaño Reduce Traba siempre y ojo Aracate Nueva lento Consiste, reduce su tamaño Reduce su tamaño Reduce su tamaño Reduce Nueva lento Repítelo Chica, venga, venga Nueva lento Al lento Al lento Al lento Y el gol Muy bien Muy bien Suena, suena, suena Todo el mundo Así no hay más Hay más Porque aquí Estás sonando Pasito grande Muy bien, mi amor Grave Grave, grave Requiero de tu atención Genocita Grave Intra Intra, intra Grave, para, 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 para Al medio, al medio Abre, al medio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y el gol Ere Ahora, ahora O Cuatro pasitos atrás De hecho Al medio Al medio Al medio De hecho Al medio ¡Muy bien, amores! ¡Muy bien, amores! ¡Muy bien, amores! ¡Banita más, abiertan más! ¡Banita, abiertan! ¡Banita, abiertan, abiertan! ¡Banita, abiertan! ¡Sepárales! ¡Sepárales! ¡Pasito, abiertan! ¡Epa! ¡Bailadora! ¡Bailadora, baila! ¡Amores míos! ¡Roleale, camisita! ¡Ultra! ¡Baila, yo me enamoré! ¡Salabiertan! ¡Pasito, abiertan! ¡Adelante, apúlale, apúlale! ¡Sepárales, espárales! ¡Y bueno! ¡Eso! ¡Eso es para ti, bailadora! ¡Bailadora! ¡Pasador! ¡Epa! ¡Baila, abiertan! ¡Eso! ¡Más altitud, más altitud! ¡Eso! ¡Ain, no, en, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Puble! ¡Eso! 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 ¡Mereito! ¡Baila, abiertan! ¡Eso, pasito para atrás! ¡Azaluz! ¡En la punta, en la punta! ¡Adelante! ¡Supáralos! ¡Pasito, abiertan! ¡Bailador! ¡Porque baila la cumbia! ¡Bailadora! ¡Baila, baila, baila! ¡Muy bien! ¡Eso me gusta! ¡Para atrás! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Azaluz! ¡Apoyamos! ¡Ahora es el cumbia! ¡Repítelo! ¡Repítelo dos más! ¡Repítelo dos más! ¡Pasito! ¡Pasito de duermo! ¡Eso! ¡Y baila, baila! ¡Bailadora! ¡Amovisos! ¡El meneíto! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Písame, písame! ¡Vinés! ¡Respira! ¡La última canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡J fifteen! ¡Para atrás del 5-9! ¡Para atrás del 5-9! ¡Y dos! ¡Hay dos! ¡Visten! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para encima de si te dicen! ¡Kadenitos! ¡No p handitos! ¡Que te mate! ¡Visten! ¡Kadenitos! ¡Quién ponidos! ¡Visten! ¡Dos! 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!